¿Qué es la inversión de los fondos de inversión? Vamos a hablar de modelos de inversión diferentes, enfocados en la industria de los fondos de inversión, en concreto vehículos que pueden hacerlo bien, invirtiendo de una manera diferente a como hacen otros vehículos tradicionales. Para hablar de esto se encuentra con nosotros Alfredo Álvarez Pickman, que es gestor de Key Capital, que tal, encantado de recibirle aquí en este espacio. Muchas gracias a vosotros. La primera pregunta que quería hacerle es relacionado con la introducción que estaba haciendo anteriormente. ¿Qué modelo de inversión tienen ustedes diferente a la competencia? Bueno, nosotros lo que hacemos es adaptar a un fondo de filosofía value la utilización de los derivados. Es decir, es una combinación que muchas veces choca, pero nosotros lo que tratamos de aplicar en el ADN de la compañía de Key Capital está el análisis y el conocimiento de los derivados, y entonces nosotros utilizamos esos derivados para potenciar lo que es el efecto del value investing, tanto en las subidas como en las correcciones. Los utilizamos para exponernos a compañías que nos gustan, pero que no están al precio que nosotros consideramos adecuado para entrar. Nos lo exponemos a ellas mediante opciones de venta. Si le vendemos a una persona que tiene una posición en una cartera, digamos que le venderíamos un seguro, para nosotros comprometernos a que si esa acción cae un 10 o un 15%, nosotros se la compramos. Ingresamos esa prima, digamos que es como la prima de un seguro durante un determinado tiempo, y si la acción cae por debajo de ese nivel, pues nosotros compramos una compañía que nos encanta o un precio que nos gusta. Y además, cuando vemos grandes riesgos estructurales en el mercado, pues utilizamos también los derivados para de una manera eficiente cubrirnos. De cara a un inversor, y enfocándonos con respecto también a competidores, ¿por qué puede ser interesante invertir en este modelo del que habláis? También porque veíamos que las rentabilidades son bastante superiores a otras gestoras, a otros fondos de otras gestoras, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo principal es que, primero, que la filosofía value investing es, yo creo que es una cosa que, aunque esté ahora muy debatida, es lo que ha generado rentabilidades en el largo plazo de manera consistente, es decir, de verdad que pasamos nuestros baches, nosotros el año pasado también los pasamos, lo que pasa es que nuestra estructura de cartera, digamos, que lo que ayuda es a los momentos más complejos, los pasas con una menor volatilidad, con lo cual te ayuda a esa parte psicológica que todo inversor tiene que tener, o sea, tenerla, digamos, que un poco más controlada y a poder tomar las decisiones con más calma, y luego que los puntos de partida y de recuperación, pues siempre son más altos. Nosotros el año pasado, que corregimos un 6% en el año, pues a poca subida que hemos tenido este año, pues ya estamos en rentabilidades del 7%, o sea, que una persona que hubiera entrado el día 1 de enero del año pasado, pues ya estaría ganando dinero. Entonces, amortigua las caídas, ayuda, yo creo, psicológicamente a pasar los momentos más complejos, y luego sigues expuesto a esas rentabilidades en el medio y largo plazo que componen tu dinero y que es lo que genera, digamos, el famoso efecto riqueza. Y ya va última cuestión, y es por llevar el tiro al esquema actual, ¿qué oportunidades estáis detectando en este escenario? Pues mira, nosotros estuvimos muy invertidos hasta principios del año pasado en Estados Unidos, ya vamos a tener casi un 60% de la cartera en Estados Unidos, lo hemos reducido drásticamente durante todo el último año, hasta niveles cercanos al 40%, y estamos encontrando muchas oportunidades en emergentes, y sobre todo también en compañías de mediana capitalización, muy ligadas al ciclo, industriales en Europa, es decir, que se han visto arrasadas, porque cuando vienen dudas sobre el ciclo, se llevan por delante lo bueno, lo malo y lo regular, y hemos encontrado muchas oportunidades, y hacia ahí es donde estamos ahora mismo centrando la cartera, comprando este tipo de valores, y también hemos detectado algunas oportunidades en este tipo de compañías en Japón, es decir, las grandes tienen unas valoraciones menos atractivas, pero las pequeñas sí tienen también valoraciones muy atractivas. Pues nos vamos a quedar con todos estos apuntes, como antes decía, muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Encantados a vosotros. Esto ha sido todo, recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad de mercados y fondos de inversión